Por supuesto que en este mundo del boxeo donde el negocio es lo que impera, muchos tratan de pelear con Floyd Mayweather Jr. y los que están en el grupo de los posibles elegidos para este combate le lanzan piedritas al llamado Money para ser los seleccionados. El más reciente fue Amir Khan, quien junto con Marco Maidana está participando en una encuesta para convertirse en rival del llamado Pretty Boy el próximo 3 de mayo. Amir Khan está en espera de que Floyd Mayweather Jr. lo elija como siguiente rival, pero Mayweather aún no se decide y puso en manos de los fanáticos a su próximo enemigo. Al parecer el británico se cansó de esperar y quiere picar el orgullo de Mayweather y vía Twitter le mandó el siguiente mensaje. Mayweather dice que necesita una pelea fácil y los fanáticos quieren ver un knockout. Tal vez esa sea la razón por la que no quiere pelear conmigo y sí con Maidana. Sin embargo en la encuesta realizada en la página de internet de Floyd la ventaja la tiene el argentino, aunque los aficionados realmente quieren ver a Mayweather con quien ustedes saben, con Manny Pacquiao y no con Maidana y tampoco con Amir Khan. Amigos del canal de boxeo, ¿cuál es su pronóstico en una posible pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Amir Khan? ¿quién es el favorito? O en una pelea entre Mayweather y Maidana queremos conocer su opinión.